Oye, el demon... Demon? Que pasa? Se que? Jeje! Ehehe Le equal Si So ¿Qué me pasó, Team? Digo, Team, pero bueno, no, a mí me pasaba de que literalmente no me dejaba Y pues así, ¿verdad? Sí, se las aviso Ah, mira otra vez, tienes dos espectadores No le puedo dar like, pero sí publica A ver, checa cómo se ve ese Buen, trío ¿Dónde me acuerdo cómo no tenés conmigo? Ah, qué me haces Ah, qué cosa, por qué, tengo que perder Ah, qué cosa, por qué, tengo que perder Ah, qué me haces Ah, me mame, que me dio mal mi novio ¿Qué, güey? Ah, stream Pero se ve bien, o sea, se ve bien el stream Lo verías si dijeran cosas más coquetas ¿Sí, qué? Sí, dijeran cosas más coquetas Yo creo que díjalo así, güey, a ver si se ve bien Sí, sí, sí Para cierto se ve bien Pues qué más quieres streamear Cuando tengas más de 100 views, hablamos ¿Es en serio? A ver, checate el mío Ah, ¿estás streameando? No, ma, checate el mío La, la compi A ver, pasa What? Ahí lo puse dentro A mí no me sale nada Me sale un video de YouTube Sí Lo veo un poco horroroso, güey, pero ¿El mío? Sí Pero yo tengo estos warroches Y además, ponle 720, güey ¿Estás ten 720, güey? A ver, le doy like ¿Se ve más claro que el tuyo? Buen video Ahorita, a ver que lo cheque el explorer, güey Ya lo estoy viendo, este Pero, pues, está en la pantalla de carga Simón, deja Ya está metiendo No, qué bonita vos Oye, pues, si no me adulo yo A ver Ok, ¿estás viendo el streame, tú? Sí, güey ¿Cómo vas a ver cuál va mejor si no estás jugando tú? Ah, no, es que Estoy viendo cómo se le vea bien, güey Ah, no ¿Se le ve mejor? Ah, correcto Pues, pues, no sé ¿Cómo estás jugando? Lo iba a comparar acá Ah, pero ahorita, güey ¿Cómo lo estás viendo este, güey? Ah, es que Es que, pues, pues, ¿Fueba mejor el aquí? No, yo sé La calidad, güey La calidad, güey La calidad, güey Pero así, por nada Ah, ok Es que se ve un poquito más fluido No sé por qué Sí, es que no se le ve así como Si estuviera Por arriba Mira, Dimon, se están viendo cuatro personas Ah, pues, no sé Sí, sí, sí Humano y pa' y la chona ¿Esta? No, joder Ah, no Ah, no Ah, Dimon, eres cabrón Ok, ya voy a empezar a matar Si es que no se es, también Si te digo así Si se ve más fluido Sí, se ve más fluido Pero, pues, mira el lado bueno ¿Quién se me hace así? Ah, mí se me hace así Es que no sé si me hace así O sea, no Sí, no No sé si Es que se ve mal El de Poker se ve bien Pero Pues el tuyo se va mal Es muy chulo Que Que el Poker está haciendo un stream ¿Qué?